Así se despidió el ferrocarril el último tren de vía angosta de la República Mexicana el que cubrió el ramal oriental Zaragoza-Tesudán el 14 de marzo de 1993 tras un marco nostálgico de quienes dedicaron parte de su vida a laborar en el sistema ferroviario y de aquellos usuarios que se encariñaron por los constantes viajes en este medio de comunicación para poder llegar a sus destinos y porque además dejaban de admirar los paisajes naturales que rodeaban desde la Cuenca Libres Oriental, antes San Juan de los Llanos, hasta los municipios de la Sierra No Oriental Poblana el tren realizó como se observa en estas imágenes su último recorrido hasta llegar a Tesudán lugar a donde iba a dejar a los pasajeros que ese día fueron todos en calidad de turistas para despedirse del ferrocarril que trajo desarrollo a la región y por ende para obtener las últimas gráficas de las máquinas de diésel y vagones por supuesto, todo con la gente a bordo pues la idea era llevarse esta infraestructura tal vez para fundirlas en el caso de la locomotora 5410 y 5412 pero el entonces frente cívico tesiuteco para la defensa del ferrocarril interoceánico que poco tiempo atrás se había conformado decidió con apoyo de usuarios y de hasta ex trabajadores de la entonces ferrocarriles nacionales impedir que las máquinas se las llevaran y se quedaran en Tesudán logrando lo objetivo es así como comenzó la travesía